Ya llegó verano en Toyota Blaredo y estamos derritiendo la competencia. Escoja de un nuevo 2018 Camry o un nuevo 2018 RAV4 por solo $22,998. Usted escuchó bien, reciba un nuevo 2018 Camry o RAV4 por menos de $23,000. Y no hay pago inicial, no tiene que poner impuestos, título, licencia o la tarifa de registro. Aparte reciba cuatro boletos a Splashdown San Antonio con cualquier compra. En Toyota Blaredo no queremos su dinero, queremos su negocio. ¡Suscríbete al canal!